Que se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior Loca porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis Voy por ti, estás en el chantín, vas pa'l parking En crop top los Salomones y los Carpins Yo te aviso, baby, cuando esté llegando pa' que bajes Es más, desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él le cuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame este lenitro La baby viene del hielo Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asunto del pasajero Y volvimos mientras el asiento en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve ¿Cómo te mueves? Te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis Que trabaje horas extra pa' darte todo el weekend Voy a cien típicos aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo bailas y te tiro todo el ticket Te quita la ropa Pero no siente na' cuando te toca Me lo mama y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como Papa John's Con él la cama es pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poder detener Yo te hago las seis nueve ¿Cómo te mueves? Te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poder detener Yo te hago las seis nueve Y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis A mí no es suficiente 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 A mí no es suficiente